El 8 de diciembre de 1969, una multitud se dirige al aeropuerto de la ciudad de Córdoba para recibir a Agustín Tosco. El dirigente sindical de Luz y Fuerza ha sido condenado por el gobierno militar a ocho años de cárcel a raíz de su participación en el cordobazo. Pero la presión popular ha logrado liberarlo y Tosco parece salir fortalecido de esa experiencia tras las rejas. Podrán apreciar al fondo la silueta del VAC británico de Austral el cual condujo al dirigente sindical Agustín Tosco liderado recientemente por el Poder Ejecutivo. Un entusiasmo poco común, mucho público aquí en Paja Blanca. Respetado y querido por la mayoría de la ciudadanía cordobesa Agustín Tosco emerge como el líder capaz de unir al movimiento obrero en su lucha contra la dictadura. Con la solidaridad combatiente contra todo este maravilloso movimiento obrero y este maravilloso estudiantado y todas las fuerzas populares y patrióticas que le damos a nuestro pueblo y le decimos que pese a la prisión, que pese a las persecuciones, todos los argentinos, la lucha sin prejudicaciones contra la dictadura. Las fuerzas armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. Agustín José Tosco nace el 22 de mayo de 1930 en la localidad cordobesa de Coronel Moldes. Allí vive junto a sus padres Santiago Tosco y Dominga Arneodo y su hermana menor Lucía. En 1944, luego de terminar sus estudios primarios, ingresa a la Escuela de Artes y Oficios Presidente Roca, una institución gratuita a la que concurren muchos chicos del interior de la provincia. Una vez dentro, se decide por la orientación de electricidad, una de las áreas con futuro laboral más promisorio. Ese mismo año se conforma en Córdoba el Sindicato de Luz y Fuerza y de los encuentros con los representantes gremiales de eléctricos de todo el país, nace la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, FATLIF. Con la llegada del peronismo al poder en 1946, comienza una etapa de nacionalización de recursos energéticos. De esta manera, en la provincia de Córdoba, se declaran caducos los contratos de las concesionarias estadounidenses y se estatiza el servicio de energía eléctrica. En consecuencia, se crea en 1949 el SPEC, Servicio Público de Electricidad de Córdoba, que tiempo después se convierte en la EPEC, Empresa Provincial de Energía de Córdoba. A la nueva empresa, se incorporan gran cantidad de jóvenes egresados de la Escuela Roca. Entre ellos se encuentra Tosco, quien ingresa como ayudante electricista en el taller de electromecánica de la estación Mendoza. Allí comienza a participar de la vida sindical y en poco tiempo es elegido subdelegado. A pesar de su juventud, se gana el respeto de los dirigentes más antiguos, quienes destacan la claridad con que expresa sus pensamientos políticos. En 1952, al regresar del servicio militar y con 22 años recién cumplidos, Tosco es elegido delegado de sección. Al año siguiente, la lista que integra gana las elecciones del gremio y de esta manera ingresa al Consejo Directivo como Prosecretario General. Lo acompañan muchos compañeros de la Escuela Roca con quienes comparte la vida de pensión en el barrio Clínicas. Con la llegada de estos jóvenes trabajadores, conocidos como la Generación del 53, Luz y Fuerza comienza a transitar un camino que los llevará a protagonizar las luchas del movimiento obrero cordobés. Luego del golpe de Estado de 1955, las centrales obreras de todo el país son intervenidas. Pero Córdoba vive una situación diferente y en 1956, la CGT regional es la primera en normalizarse. En ese marco, Luz y Fuerza, con la elección de sus delegados, da un paso importante en la recuperación de los sindicatos. En el mes de diciembre, se realizan elecciones y Tosco es elegido Secretario General del Gremio. En la nueva conducción, conviven peronistas, radicales, comunistas e independientes. Esta amplitud ideológica será un pilar en la política promovida por Tosco en el interior del sindicato. A finales de 1959, con Frondisi como presidente, el proceso de lucha obrera se generaliza en todo el país y Córdoba no es la excepción. Se suceden huelgas contra las privatizaciones de los ferrocarriles, contra las reformas de la Ley de Contrato de Trabajo y contra la aplicación del Plan CONINTES, Plan de Conmoción Interna del Estado, que autoriza al gobierno a reprimir militarmente cualquier conflicto sindical. En Córdoba, el intento de privatizar la empresa provincial de energía provoca una resistencia inmediata por parte del sindicato y el plan de lucha que lleva adelante Tosco impide que EPEC caiga en manos privadas. En mayo de 1964, Tosco es ratificado nuevamente en su cargo. Su liderazgo al frente del sindicato no se debe solamente a su carisma, sino también a los logros de su gestión. Desde 1963, el presidente Arturo Ilia se mantiene al frente de un gobierno debilitado y cuestionado por la proscripción del peronismo. Frente al acoso con que los sindicatos someten al gobierno radical, Tosco actúa con mayor moderación y rescata ciertas medidas democráticas y antiimperialistas, pero cuestiona la falta de firmeza del gobierno. El 28 de junio de 1966, un golpe militar depone al presidente Ilia y designa en su lugar al general Juan Carlos Onganía. Los años del Onganiato transcurren en Córdoba bajo el marco de una protesta generalizada contra un régimen que ahoga a toda la población con su política antidemocrática y sus medidas económicas antipopulares. Venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, etcétera, reivindicando reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón que cayera alevosamente baleado por la policía. Esta situación produce una alianza entre estudiantes y obreros que se convierte en el eje fundamental de las luchas sociales contra la dictadura. Agustín Tosco actúa como su principal promotor otorgando un espacio a los estudiantes que tienen cerrados los canales de participación política en las universidades. En 1968 las diferentes posturas frente al gobierno militar producen una división en la CGT nacional. Surge así una central paralela la CGT de los argentinos que sostiene una postura de confrontación con el gobierno de Honganía. Conducida por Raimundo Hongaro la nueva CGT se hace fuerte en las provincias especialmente en Córdoba donde Tosco se convierte en su principal referente. A comienzos de 1969 los conflictos políticos y sociales se agravan. Surgen en todo el país actos de protesta y huelgas que son reprimidas con dureza. A pesar de aquellos que han sido siempre nuestros opresores a pesar del aparato material represivo psicológico que montan permanentemente para doblegar nuestra voluntad de lucha vemos como desde todos los lugares del país y del mundo siempre el hombre de trabajo surge levantando la bandera de sus derechos y planteando la cuestión en el término de la lucha concreta para suprimir el régimen de la explotación de la opresión y del privilegio. En mayo la dictadura se cobra la vida de tres estudiantes en Rosario y en Corrientes en repudio a estas muertes las dos CGT nacionales convocan a un paro general para el viernes 30 de mayo en Córdoba durante el plenario de las dos CGT Tosco plantea que el paro se adelante un día y sea activo es decir que se realice con abandono de tareas y movilización El 29 de mayo trabajadores de distintas fábricas y de reparticiones públicas se dirigen al centro de la ciudad para participar de la protesta Tosco encabeza la columna de luz y fuerza y junto con el secretario de ESMATA Elpidio Torres son los principales referentes de la manifestación En pocas horas obreros y estudiantes se enfrentan a las fuerzas de seguridad y desencadenan un estallido popular sin precedentes que será conocido como el Cordobazo Al día siguiente decenas de dirigentes estudiantiles y gremiales son detenidos por la policía y luego juzgados por tribunales militares Tosco es condenado a ocho años de prisión y es trasladado al penal de Rawson Pero meses después la presión popular obliga al gobierno a decretar una amnistía para la mayoría de los presos políticos Tenemos una gran emoción Sentimos una gran alegría de estar otra vez entre todos ustedes Cuando volábamos sobre Córdoba y mirábamos esta tierra tan querida que tuvimos que abandonar que tuvimos que abandonar por más de seis meses Cuando recordábamos el estar en la prisión recordábamos a nuestros seres queridos a nuestros compañeros a nuestros amigos cuando los recordábamos a ellos y sabíamos que estaban luchando con dignidad que continuaban su lucha con firmeza nuestro espíritu se fortalecía Luego de ser liberado Tosco retoma el control del sindicato e impulsa el comando de lucha de la CGT local Ahí está la lucha de los sectores del movimiento obrero Ahí está la lucha de los compañeros estudiantes de los sacerdotes progresistas de los sacerdotes del tercer mundo Ahí está la lucha de las fuerzas políticas populares Ahí está la lucha de militares patriotas Y eso ¿con qué podrá ser borrado? ¿Con ese edificio con el cual se quedó Rogelio Coria? ¿Con ese edificio con el cual se quedó Gerónimo Iseta? No compañeros Ese congreso que hace tres años pretende instrumentar el gobierno de Honganía para que el movimiento obrero le sirva de trampolín político No va a poder realizarse nunca Y si se realiza el movimiento obrero estará ausente En noviembre de 1970 viaja a Chile en donde asiste a la asunción presidencial del socialista Salvador Allende La invitación es una muestra de la importancia que ha adquirido la figura del dirigente gremial cordobés El 15 de marzo de 1971 Tosco y su gremio cumplen un rol fundamental durante un nuevo alzamiento popular Ese día durante una protesta contra el interventor provincial Tosco encabeza la toma del barrio Villa Revol donde se encuentra una central eléctrica de EPEC La actitud de luz y fuerza anima al resto de los trabajadores a ocupar otros sectores de la ciudad en los que se forman barricadas y se enfrenta a la policía Este levantamiento conocido como Viborazo produce una crisis en el interior del gobierno militar y el general Alejandro Agustín Lanunce asume la presidencia en reemplazo del general Marcelo Levington sucesor de Honganía El 13 de abril de 1971 una alianza entre los sindicatos combativos independientes y los peronistas legalistas conquista la dirección de la CGT local Atirio López es designado secretario general y Agustín Tosco secretario adjunto El nuevo gobierno ve en la dirigencia de la CGT Córdoba a los principales opositores de los acuerdos políticos planteados por el presidente Como consecuencia el 28 de abril Lanunce ordena la detención de Tosco pero desde la cárcel el gremialista cordobés mantiene intacta su influencia y logra vencer en las elecciones de luz y fuerza y ser ratificado en la CGT regional El 23 de septiembre de 1972 ante la presión popular y la grave crisis política que vive el país el gobierno se ve obligado a liberar a Tosco junto a otros sindicalistas presos ¡Viva la CGT de Córdoba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la liberación nacional y política! ¡Abajo la dictadura! ¡Viva! 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 El 11 de abril de 1973 se celebran elecciones en todo el país La fórmula presidencial Campo-Rasolano-Lima triunfa con casi el 50% de los votos pero en Córdoba ningún candidato obtiene la mayoría El cargo de gobernador se define en segunda vuelta y Tosco apoya públicamente a los candidatos del peronismo Obregón Cano y Atilio López Entendemos que fundamentalmente el compañero Atilio López debe expresar las reivindicaciones las luchas consecuentes de la CGT más combativa de la República Argentina o sea la CGT de Córdoba Esta postura provoca conflictos en el interior del sindicalismo combativo cordobés y pone en peligro la alianza entre peronistas legalistas independientes y la izquierda clasista Luego del triunfo de Obregón Cano y de Atilio López la dirigencia nacional de la CGT intenta por todos los medios intervenir la regional Córdoba José Rucci busca disciplinar a todas las dirigencias obreras rebeldes que no responden a la verticalidad del peronismo y cuestionan a la burocracia sindical porteña señor Agustín Tosco usted sabe muy bien porque no es ningún tonto que la unidad es el elemento fundamental que tenemos los trabajadores para lograr los objetivos de independencia y bienestar en que estamos empeñados pero usted es un luchador contra la unidad del movimiento obrero toda su trayectoria sindical y sus actuales actitudes así lo están indicando pero Tosco rechaza abiertamente todos los embates de José Rucci y se desata una larga polémica entre los dos dirigentes la pretensión de Rucci es colocar a la CGT de Córdoba bajo el manto bajo la conducción del participacionismo de la complicidad de la entrega de los derechos de la clase obrera nosotros no tenemos nada que normalizar cuando corresponda haremos el plenario de gremios confederados con los mandatos de la asamblea de los trabajadores harán la elección culminado el periodo fijado previamente para renovar para ratificar a la actual conducción o como se decida democráticamente luego de la renuncia del presidente Cámpora en julio de 1973 la presión sobre el movimiento obrero cordobés aumenta no sé si interpretamos correctamente sus palabras usted en un momento de la conferencia de trenza dijo que si se efectuara la unión del pueblo argentino no importaría quien la convocara no importa quien lo haga sino el programa que tenga y que sea auténticamente representativo de lo que quiere el pueblo lo cual si no lo interpreto mal quiere decir que usted en determinadas circunstancias actuaría en política en los próximos meses si fuera posible materializar esta aspiración y si se requiriera de mí desde las bases que aportara en ese sentido indudablemente que lo haría ante un nuevo llamado a elecciones para septiembre de ese año el partido revolucionario de los trabajadores impulsa la formación del frente antiimperialista y por el socialismo la alianza de izquierda postula a Tosco y a Armando Jaime líder de la CGT clasista de Salta como una fórmula obrera de izquierda y alternativa a la candidatura de Juan Perón pero Tosco declina la postulación al considerar que su actuación política tendrá un efecto pernicioso sobre el movimiento obrero cordobés tras ser elegido presidente Juan Domingo Perón busca rápidamente consolidar su plan económico cimentado en un amplio acuerdo social que establece el congelamiento de salarios y de precios y suspende las negociaciones colectivas uno de los principales obstáculos para lograr este objetivo es el sindicalismo rebelde al que intenta neutralizar con una serie de leyes laborales que limitan su accionar Tosco y los trabajadores de su gremio son uno de los primeros blancos de la campaña gubernamental en noviembre de 1973 la federación nacional de luz y fuerza suspende las actividades de la delegación Córdoba en ese marco de hostigamiento Tosco funda el movimiento sindical combativo y fortalece su alianza con los sectores del clasismo encabezados por René Salamanca de Lesmata el clasismo es la corriente sindical más radicalizada dentro del movimiento obrero cordobés y no sólo pretende reivindicaciones laborales sino que cuestiona la propiedad privada de los medios de producción y el sistema capitalista en su conjunto en febrero de 1974 la situación de los sindicatos combativos se deteriora en vísperas del congreso de la CGT local un golpe policial depone el gobierno de Obregón Cano y la provincia es intervenida por el Ejecutivo Nacional a pesar de la represión el movimiento sindical combativo se moviliza para respaldar al gobernador de puesto pero las renuncias de Obregón Cano y de Atilio López ante la falta de apoyo del gobierno nacional terminan con cualquier esperanza de reponer en su cargo a las autoridades legítimas en marzo de 1974 luego de las huelgas realizadas en el cordón industrial de Villa Constitución Tosco propone la construcción de un movimiento obrero alternativo a la CGT nacional para fines de abril 40 sindicatos de todo el país adhieren al movimiento sindical combativo sabemos que no solo se combate contra la injusticia porque se la padece sino también que se combate contra la injusticia cuando se comprende el valor inhumano de agresión a los derechos del hombre que provoca esa injusticia así que distintas capas distintos sectores de nuestra población que no padecen directamente la injusticia económica si viven un clima de opresión y vislumbran una falta de horizonte para nuestro país dentro de este esquema de dependencia de ahí que en este proceso de liberación ellos están interesados y comprometidos concretamente el primero de julio de 1974 muere Juan Domingo Perón a partir de allí la ofensiva contra el movimiento obrero cordobés se intensifica y los intentos de oposición a la ortodoxia sindical peronista se hacen cada vez más difíciles en septiembre el brigadier Raúl Lacabane es nombrado interventor de Córdoba desde el gobierno provincial se inicia una intensa persecución contra los dirigentes obreros y estudiantiles más combativos por esos días el accionar del comando libertadores de América versión local del grupo parapolicial triple A siembra una ola de terror por las calles cordobesas el 10 de octubre la policía provincial y el ejército allanan el sindicato de luz y fuerza tosco y el resto de la comisión directiva logran escapar y se ven obligados a pasar a la clandestinidad las represalias del gobierno contra los trabajadores de luz y fuerza dan a entender que el movimiento cordobés ha perdido su sostén espiritual hacia fin de año la otrora formidable alianza sindical militante se encuentra al parecer extinguida la cabana aprovecha la ausencia de tosco y la debilidad momentánea de los sindicatos de izquierda para anular la personería de los gremios independientes y purgar a la CGT cordobesa de los dirigentes no peronistas para principios de 1975 Córdoba ha sido neutralizada como el principal foco de oposición obrera desde la clandestinidad tosco redacta manifiestos y documentos que instan a la unidad del maltrecho movimiento obrero cordobés con el transcurrir de los meses la persecución se intensifica y tosco queda cada vez más aislado del resto de la dirigencia combativa y de las bases luego de tantos años de cárcel lucha y persecuciones su salud empieza a menguar a mediados de año se le diagnostica encefalitis pero su situación le impide tratar la enfermedad ante el rumor del grave estado de salud de tosco la policía aumenta los controles en hospitales y en rutas los continuos traslados deterioran la salud del gremialista camuflado en un tren tosco es trasladado a buenos aires donde comienza un tratamiento contra su enfermedad finalmente el 5 de noviembre de 1975 agustín tosco muere en soledad a la edad de 45 años la noticia es un duro golpe para el ánimo de los luchadores sociales del país en Córdoba miles de personas desfilan durante dos días frente al féretro del líder sindical en la tarde del 7 de noviembre una multitud acompaña el cortejo fúnebre a lo largo de 50 cuadras en una de las muestras de dolor colectivo más grandes que se recuerden en Córdoba al ingresar al cementerio San Jerónimo donde está previsto un acto para despedir a Tosco las fuerzas de seguridad y civiles armados disparan contra la multitud en medio de las balas se producen escenas de pánico y la gente se dispersa en busca de refugio la escena es un reflejo fiel del final del sindicalismo combativo cordobés años de lucha y resistencia obrera terminan bajo una represión feroz y despiadada ha penetrado en mí la convicción absoluta después de seis detenciones que no importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de la fuerza lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión porque un hombre porque un hombre en la prisión puede ser doblegado puede ser quebrado en su espíritu con 30 días de calabozo pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular cuando se encuentra en la cárcel siente siente el orgullo de mantener su dignidad porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera las fuerzas armadas produjeron la única respuesta no hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados hemos llegado a la revolución argentina en la cárcel no hay enemigo en la cárcel no hay enemigo CC por Antarctica Films Argentina